Y aquí estoy yo, un parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Que lo que llena en la radio me recuerda a ver. Voy a ir al camino, no sé si pueda perder, digo si. Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes. Un historio que no me gusta, en este tiempo no se ve. Y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile. Mira la lona y siente que estoy al oído susurrando. Un historio que no me gusta, en este tiempo no se ve. Un nana, un nana, un nana, un nana, un nana, un nana. Mira la lona y siente que estoy al oído susurrando. Como la rosa ya conquisté, bailando botanza al verla y vi. Y sin risa yo la muevé, sin tocarla la de mujer. Mira la lona y siente que estoy al oído susurrando. Y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile. Mira la lona y siente que estoy al oído susurrando. Un nana, un nana, un nana, un nana, un nana, un nana. Y yo tan loco, sigo pensando en tu baile. Y yo tan loco, sigo pensando en tu baile. Y yo tan loco, sigo pensando en tu baile.